Yo he visto el invierno volar a vecillas Pidiéndole al cielo un rayo de luz Las he visto mil veces Llorar de alegría cuando duele el hastío Terrible martirio es amar tu delirio No estar convencido si me amas o no Más tú duermes tranquila Como duerme un niño Que nunca pesarés Mi pena sintió Terrible martirio es amar Con delirio No estar convencido si me amas o no Más tú duermes tranquila Como duerme un niño Que nunca pesarés Ni pena sintió Yo he visto burlarse a las falsas mujeres De aquel que respiro reclama su amor Las he visto más tarde Las he visto más tarde Llorar Llorar mi desgracia Cuál también lloró La he oído mil veces Decir hijo mío Tan solo en la madre No es falso el amor No es falso el amor No es falso el amor